Sí, sobre el tema Messi, bueno, es una cosa entre clubes que yo ahí no me puedo meter. Bueno, al final lo único que te puedo decir es que creo que todo el mundo sabe lo buen jugador que es Messi. Intuyo que a muchos clubes les gustaría tener a Messi en su equipo, pero bueno, creo que me voy a evadir de si será lo mejor para el Manchester o no, porque ahora, bueno, de momento es jugador del Barcelona, por lo tanto no voy a opinar de ello. Sí que es verdad que comuniqué al club que no iba a renovar mi contrato, pero me queda una temporada más ahí, así que estoy pensando en volver ahí cuando acabe de la selección. Trato de evadirme de todo, al final mi objetivo es entrenar y jugar el máximo minuto posible para poder demostrar, tanto en Manchester como aquí, que el míster puede contar conmigo y después lo que venga afuera del campo es algo que, como no se puede controlar, pues yo me centro en lo que yo puedo controlar y respeto a la segunda pregunta, bueno, ahí en Manchester aún no hemos empezado la pretemporada, por tanto no se ha hablado nada de que Messi pueda ir ahí. Bueno, yo entrenaré al máximo para poder demostrar al míster que si él quiere yo estoy preparado para ello, pero bueno, aquí en la selección está Diego Llorente, Pau Torres, que también son grandísimos centrales, así que bueno, tenemos esa pelea los tres, pero bueno, al final, como te he dicho, yo tengo que, o mi objetivo es entrenar al máximo, a tope, y si el míster cree conveniente que debo jugar, pues estar preparado para ello. El fútbol da muchas vueltas y es impredecible, pero bueno, yo, como he dicho antes, me centro en lo que yo puedo controlar, que ahora mismo estoy aquí en la selección, voy a disfrutar al máximo de esta oportunidad que me han dado y al final, lo que venga después, pues bienvenido será.